¡Hola mis amas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a su canal. Gracias a todas y a todos por darle play a este nuevo videíto. Y pues bueno, como ya verán en el título, hoy les traigo este reto de visite con 10 dólares. Así es que pues, ahorita comenzamos. Quiero decirles que este videíto es una colaboración con esta hermosura. Ahorita la van a ver. Espérense, no se desesperen. Muchísimas gracias a mi amiga Tatis por colaborar conmigo, porque siempre está ahí apoyándome. Y pues también los invito a que pasen a su canal de ella. Tiene muy buen contenido, también va empezando. Así es que por favor, hay que apoyarnos entre todos, porque pues todos queremos subir, todos queremos ser grandes, pero si no nos apoyamos, pues... No, hay que apoyarnos. Por favor, apóyense unos con otros para que pues haya oportunidades para todos, ¿no? Que todos crezcamos, que todos crezcamos juntos aquí en esto de YouTube. Como hermanitos, vámonos de la mano todos, ¿no? Y pues bueno, ya dije, ya hablé mucho en esto, ¿no? Así es que pues bueno, como les digo, fui a algunas de las tiendas. Fui a Ross, fui a... me fui al mall, a alguna de las tiendas de ahí, pero pues no encontré así como... Encontraba el outfit, pero ya no me alcanzaba para mis zapatos. Y dije, bueno, ok, ya vení de regreso a mi casa y me acordé que vi a una Didis. Dije, bueno, vámonos. Esa es mi última esperanza. Si no, pues me iba a ir a una segunda, ¿no? Así es que dije, bueno, vámonos a Didis. Les cuento para los que no conozcan Didis. Didis es como más o menos una Ross, pero, pero, más económico. Entonces, este, no sé, yo imagino que ya las cositas o si traen algún hilito suelto o algo, entonces lo mandan como a Didis. Pero casi, o sea, para mí casi viene siendo lo mismo, no más que más económico. Y pues bueno, ahí estaba yo buscándole. Ahorita van a ver algunos de los clips. Los vestidos, en todo estaba buscando. Hasta que llegué a la parte de clearance. Es cuando vas y regresas algo que ya no te gustó, que si lo ocupaste, no sé, para una ocasión y ya no quieres que te lo vuelvan a ver. Bueno, vas y lo regresas a la tienda, te regresan tu dinero y pues eso le sirve a otra persona. Lo bajan de su precio original, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo encontré y dije, no, o sea, de aquí soy. Y me puse súper feliz porque dije, yo pensé que ya no iba a poder, este, cumplir con este reto, pero sí. Así es que, pues bueno, este, lo que yo compré así es súper rápido. Este es el vestidito que compré y se me hace bien, bien bonito. Vean, es así hasta abajo. Y me gusta porque trae doble forro también. No me lo he puesto, no lo he lavado. Quería enseñárselos. Es así. Me lo voy a poner ahorita para que vean cómo se ve. Pero pues es así. Me gusta también eso de las transparencias y pues, no sé por qué a alguien no le gustó. Pero se me hizo bien barato. Este me costó 5 dólares más taxas. Entonces, este, pues sí, fue este. Estoy bien sorprendida que con solo 10 dolaritos o 11 dolaritos puedes vestirte. Entonces, y con cosas súper bonitas. Así es que, pues no sé, no necesitas comprar cosas de marcas para poder verte bonita, lucir bien, ¿no? O sea, con que te sientas tú a gusto, así te haya costado un dólar. Con que te sientas tú a gusto con lo que traes, eso es más que perfecto. Lo que importa es cómo es uno. Pues bueno, voy a ver, voy a medírmelo. Déjenme le quito la etiquetita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!